En el día domingo, o el sábado, no me acuerdo el día, se entregaron los Martín Fierro, como todos sabrán. Y un rubro bastante destacado, y el premio es para... El Martín Fierro es para... Los nominados son... Te digo los nominados y vos me decís quién gana. Dale. Relator Deportivo. Víctor Hugo Morales, lo pusieron para que pierda, ¿eh? Es hermoso. Pero pará, ¿por dónde lo pasaron? Por Clarín, Canal 13. Por Clarín. Por Clarín. Pará, Víctor Hugo... Si lo pasaba Canal 13, Víctor Hugo no iba a ganar. Obviamente. Obviamente que no. Le iban a decir Víctor Hugo... Mentira. Gabriel... Gabriel Anelo, que no sé quién es. No sé quién es. Ese no es el relator deportivo. Sí, sí. Es de radio igual. No es de... No tenés alma, no tenés alma. Pero anda a cagar, güey. Pará su novio de la semana pasada, ah, Balan. Es más rabito. Mirá, sos hincha de un club que putea a Caruso Lombardi, moriste. Ah, Caruso, puteás. Putealo acá, pa. Y, bueno, tenemos relator deportivo, vamos, Víctor Hugo Morales, Gabriel Anelo y Pablo Vilouta. ¿Quién ganó? Víctor Hugo Morales. No. ¿Cómo no? Pablo Vilouta. El cardenal. El cardenal. No esperaba o menos, no esperaba o menos. Para mí jugaban una apuesta entre los que votaban. Pero para, pero para. ¿A que votamos a Vilouta? ¿Cómo puede ser que haya ganado él? Pero no puede ganar nunca, boludo, chavo. No puede ganar nunca, es horrible, platando. Yo cuando vi la imagen en Facebook que decía ganó, yo pensé que había un paint hermoso. ¿Qué es eso? ¿Cómo nos dice 5 en el cual? Ganó Scioli, ¿no? Claro, ganó Vilouta por amplia diferencia. Claro, tenés que poner eso. Ganó Víctor Hugo por amplia diferencia. Escuchá. Vamos a estar repasando algunos de los mejores relatos que nos brindó el señor Pablo Vilouta. Pablo, Pablo. Pablo, no Pablo. Es Pablo Vilouta. Pero pará, yo creo que alguien le decía Pablo. Pablo Vilouta en el show de fútbol alguien le decía. No sé si era Ruggeri o la, o la, o cómo es. No sé quién es Pablo Vilouta, pero relata mejor que él, seguro. Primero en C5N, ganó Daniel Scioli. Vamos con el audio número uno del señor Pablo. Primero tiempo en Frankfurt, 0 a 0, Argentina con un jugador más, pero estamos en empate. Le va a pegar Lío, sí. Lío para mandar, no. Di María, Di María para mandar la pelota contra el área. Le pega Di María, Di María que entió, Garaya divirtió, se entró, la peinaron y la pelota se fue sobre el palo derecho de Milagro y entró, gol. Qué golás, escuchame, ¿sabés qué pasa? Vilouta arreglata partidos de los supercampeones, boludo. Pero vos imaginate, vos imaginate que estás viendo el partido, estás, no, estás, 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 estás escuchando el partido y después te preguntan, ¿cómo fue el gol? Qué sé yo, cómo mierda fue el gol. Fue un centro, no sé qué pasa en el medio. Dice, empieza diciendo corner de Di María, empieza diciendo. Messi, Di María. Dice que es Messi, después dice, Di María, son igualitos. Y el relato dice textual, le pega a Di María, Di María que entió, que no sé qué es. Imagínelo usted, ¿no? En su casa, imagínelo, vaya siguiendo la jugada. Di María que entió, Garay que la mentió, mentió, no sé qué, tampoco. Se entró, con el mentón. Se entró, la peinaron y la pelota se fue sobre el palo derecho de Milagro y entró. ¡Gol! Desafía la ley de la física. Se fue sobre el palo de Milagro y entró. Entró para afuera. No fue gol. Llegó a su casa, se tomó un café y entró. Increíble. Vamos con el número dos. Domingo, River por la pelota y el partido 1-0 para Belgrano. Perdió Alario, atención, gira y se mete otra vez Márquez. Márquez con habilidad buena, tocó ahí, el gol de Velázquez, está, le pega, se lo pierde, se lo pierde. Entró, gol, 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 gol. Se lo perdió. Se lo pierde y es gol, es increíble. Imagínate si lo hubiera metido derecho, ¿no? Valía doble si lo hacía. Audio número tres. A buscar a Fures Moli, se mete Otamendi, se mete a Argentina, Bava nega, levantó con la derecha, malo, a la cabeza de Ravelo, que despejó justito, ¿eh? Gol. La otra contraria, Otamendi cabeceó, la bajó, quedó abierta dentro del área, ¿qué pasó ahí? Metía a Messi, pero algo pasaba, ¿eh? Apareció Messi, la jugaron penal, lo dio. ¡Gol! ¡Anda, lo hizo esto! ¡Analizame esto ya, por Dios, boludo, qué dijo! Chile, Argentina, Copa América Centenario. Dice, Otamendi cabeceó, la bajó, no sé quién la bajó. No dice quién. Después dice, quedó abierta dentro del área. ¡Apa, bebé! Con resultados sexuales. ¿Qué pasó ahí? Dice, se pregunta. Filosofía, ¿no? ¿Qué pasó ahí? Y cuando dice que pasó ahí, la pelota ya había entrado al arco y los jugadores ya estaban saliendo a festejar. Ya estaban sacando del medio a los chinotes, boludo. Y sigue diciendo, claro, y sigue diciendo, se tira Messi, pero algo pasaba, dice, en pretérito. ¿Pero qué lo está viendo? ¿Lo está viendo por internet, hijo de puta este, boludo? Lo está viendo por, sin televisor. Apareció Messi, la jugaron, penal, lo dio, lo dio, ¿qué es lo dio? Dio el penal y el gol, lo dio el gol, dice. O sea, cobró un penal y lo pateó todo en un segundo. En un segundo. Y cuando está gritando el gol, yo veo que están seis jugadores de Argentina abrazándose unos arriba de otros. O sea, ya había pasado el gol hace más o menos un minuto. Audio número cuatro. Mientras vemos unas imágenes muy deliciosas acerca de... De fútbol, ¿no? Acerca de fútbol, de las mujeres, de los jugadores, posando. No, están desfilando también. ¿Están desfilando para Pancho? ¿O para...? Para la salchicha. El relato este era de Gremio San Lorenzo, en la Libertadores. Era un penal, simplemente tenía que relatar un penal. Algo tan simple como relatar un penal. Se vuelve algo muy dificultoso. Dice, corta distancia, le pegó, de zurda. Por lo menos ahí acertó el pie, le pegó de zurda. Muy bien. Arriba, no, golazo, tampoco. O sea, no fue ninguna de las cosas, ni arriba, ni golazo. La pelota pegó en el palo y picó afuera, un metro más o menos afuera. Para él fue gol. Bien. Hermoso. Yo creo que tiene serie de dificultades visuales este hombre, este individuo. Audio número 5. Joel Barbosa que la tiene, se recuesta a la orilla, juega por adentro, juega por Fabro. Le ganó muy bien a Mancuello, sigue, va. Le ganó al segundo, que es Razotti. Le ganó a Morel también. La cruzó hacia adentro. Cambió para Joel, que buena jugada del 10. Levantó el centro, pasado. Ahí está, se acomoda de afuera, la toca para... La entrada de Joel, la juega otra vez Spar, y el arquero entraba y la pelota se va a gol. Otra vez, se va a la pelota y entra por afuera. Es un quilombo. Independiente, Brown do Drogué. Recordando viejas época de Independiente en su paso hermoso por la B nacional. Viene muy bien para ese relato maradoniano. La tiene el Diego y la lleva. Yo me lo imagino el Diego, boludo. De acuerdo, ¿se imaginan el relato de Vilauta del gol de Maradona? No, hermoso. Sería fantástico. Lo tendría que relatar. Lo hizo Borruchaga para él, lo hizo otra persona. ¡Arron, Maradona! Viene muy bien Vilauta y dice, ahí está, se acomoda de afuera, la toca y grita, para... Grita. La entrada de Joel, la juega otra vez Spar, dice Spar. No sé qué es Spar. Y el arquero entraba y la pelota se va a gol. Te cuento un cuento, te cuento un cuento, no te relato un gol. Me encanta el pretérito. Y ahora vamos a recordar el gol de Licha López. El famoso gol de Chilena, como lo relata el señor Vilauta. Rigoni, el centro de Acuña, entró de Paul para jugarse. La juega de Paul, espera Roger, se mete Racing para empatar el partido. La juega de Paul, viene, buscará el centro, la juega al medio. Le quedó a Romero, Romero que insiste, juega. Levantó el centro, ahí cabezazo, entró. ¡Gol! ¿Cómo un cabezazo? Lo que fue la chilena más hermosa de los últimos 20 años. Pero a Vilauta fue un cabezazo. O sea, ¿cómo podés ver eso? El Chabón hace una pirueta espeluznante en el aire. O no comprende de qué van las extremidades del cuerpo. El pie es la cabeza para él. Último de estos brillantes relatos. Gran chance, siendo ahora el titular de Boca, Román Martínez que abrió la cuenta ahí en ese arco. Primer penal, Román Martínez frente a la pelota. Primera serie, Román va, le pegó, gol, palo, gol. Palo, gol, palo, gol, con suspenso, 1 a 0. Muchísimo suspenso, Paulo. La realidad es esa. Había ido al medio. Lo más lindo es que el comentarista lo apoya. Le dice, estás diciendo bien lo que estás diciendo. Ahí está el problema, nadie lo critica. El Chabón se la picó. Se la picó y entró, si vos agarrás un círculo, entró, viste, cuando ves el radio y todo eso, entró exactamente en el medio. Son 100 puntos, hizo. No rozó en ningún momento el palo, nada. Tal cual. ¿Por qué? Me encanta el comentarista que le sigue el juego. Le dice, sí, sí, con suspenso. ¿Sabes lo que pasa que por ahí le están relatando a un ciego, no? El comentarista, el comentarista no ve. Qué hijo de puta. También. Y así todo, tiene más Martín Fierro que Messi. Esto fue Vengan de A1 y... Con perdón de las damas. Que la sigan chupando. Se la chupo. Como salado.